Comenzó como un proyecto de emprendimiento universitario, hoy es una de las empresas pioneras en temas de energías limpias. Así es Erco, que poco a poco ha tomado fuerza en el mercado, construyendo toda esta cultura de la energía solar y sobre todo energía para los hogares. Lo que comenzó como un proyecto de emprendimiento, hoy es una realidad líder en el sector de energías limpias y renovables, aprovechando un recurso universal del que podemos gozar todos los días. Así nació Erco, una empresa que hoy hace parte de las entidades que se enfocan en aprovechar la energía solar para muchos entornos, en especial para el de los hogares. Erco nace en 2011 como una idea o como un emprendimiento a través de un semillero de energías limpias y energías térmicas de la Universidad de Afit. En este semillero había una actividad en la cual había que instalar un equipo de energía solar térmica y digamos que en ese proceso nos dimos cuenta que no había ni quien proveera el equipo ni quien lo instalara. Entonces vimos la oportunidad de iniciar una idea de negocio apalancándonos obviamente de todo el tema de emprendimiento de la Universidad de Afit y de todo el ecosistema de emprendimiento de Medellín. Y desde el 2011 estamos trabajando entonces pues con un objetivo que es entregar energía limpia, confiable y económica. Desde ese momento marcaron un camino de muchos retos ante las incertidumbres de una tendencia mundial que ha permitido la exploración energética limpia y duradera. Al inicio fue difícil realmente porque pues era una energía muy nueva pues una tecnología muy nueva aquí en Colombia en otros países estaba muy desarrollada pero aquí había principalmente que convencer a las personas desde el punto de vista económico no tanto desde el funcionamiento pero gracias a que la regulación fue evolucionando se fueron dando pues digamos algunos incentivos al desarrollar este tipo de proyectos fue cogiendo y tomando mucha fuerza y realmente aquí tenemos una gran ventaja y es digamos el clima, la radiación y las condiciones que nos permiten desarrollar este tipo de proyectos. Nosotros en ERCO hemos desarrollado ya más de 1900 proyectos entre los cuales se encontrase en diferentes sectores residencial, industrial, comercial y gran escala. Con estos proyectos pues hemos generado impactos ambientales ahorros para las empresas, para las casas y para los clientes finales como también hemos generado un impacto ambiental bastante importante al ser energías limpias y renovables. Pese al impacto que ha generado la pandemia en la economía del país cerraron 2020 con un crecimiento del 52% en ventas lo que no solamente refleja el potencial que tienen las ideas de negocio que se generan en Colombia sino que cada vez más a las personas que se apropian de la idea de consumir energías limpias a todo nivel. Tenemos que hablar de dos tipos de proyectos de los proyectos en donde necesitamos almacenamiento y tenemos dificultad con la energía convencional dificultad quiero decir que no hay presencia de la red o que la red es muy inestable en este caso utilizamos proyectos híbridos o aislados donde el sistema solar te permite almacenar energía y utilizarla en otros momentos sea en la noche o en el día o también tenemos proyectos interconectados a la red que son más enfocados ya no en generarte un respaldo sino en generarte un ahorro y permitir alivianar ese costo y esa carga de pagar una energía mensual. Ideas que se convierten en realidades y que con su esfuerzo hoy crean un legado de responsabilidad ambiental por medio de un recurso natural.